... ...y vamos a abrirte un año y pico... ...nuestro tipo de cocina es más bien tradicional... ...más bien a la vieja usanza. Os voy a realizar la tapa de la brascada... ...que se compone de pan de agua... ...se llama de jamón plancha vuelta y vuelta... ...luego la cebolla hecha a rodajas... ...ternera vuelta y vuelta mermelada de tomate... ...y luego seguimos con el queso que va con la pargata... ...se harina un poquito y se pone huevo muy poquito. La brascada que es especial... ...ya te digo que puedes recorrer toda la cuenca... ...que no la encontrarás porque es idea de Yoli... ...ternera, cebolla y jamón... ...además con guarnición de patata. Aceite le ponemos a la cebolla y la dejamos hacer... ...a continuación pasamos el jamón... ...para que coja el sabor un poquito de la cebolla... ...a la plancha alrededor... ...y a continuación ponemos la ternera... ...con un poquito de aceite, vuelta y vuelta. En casa Fabián me gusta todo. Además la atención es muy 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 buena... ...muy buena, te tratan ya no tipo de relación camarero... ...sino familiar. Seguimos con el queso que va con la pargata... ...frito que es la especialidad cubo... ...se compone el queso que se elabora... ...y se harina un poquito... ...luego se bate el huevo y se pone huevo muy poquito... ...tres minutos de freidora... ...la freidora tiene que estar disparada. Pruebas cualquier cosa y te va a gustar todo... ...porque es todo especial. Además es que Yoli lo hace con mucho amor... ...todo lo hace con mucho amor. Ahora vamos a montar la pargata... ...vamos a montar la pargata de brascada... ...que se pone una capa de jamón... ...y ahora la cama que le llamamos la cama de cebolla... ...pasada a la plancha... ...y luego a continuación se monta la ternera vuelta y vuelta... ...para que esté jugosa y poquito hecha... ...y lleva también patata frita a la brascada... ...que se está friendo en estos momentos... ...y ahora se colocará todo... ...se le echa la patata... ...que esta patata es hawaiana... ...con una salsita... ...ahí tenéis la pargata jugo de brascada... ...y ahora te voy a hacer el queso frito... ...en el centro se coloca el tomate... ...mermelada de tomate... ...y ya el plato para tomar... ...ya está, terminado... ...ahora el queso frito acompaña la pargata de brascada... ...que como ven ustedes le he puesto así... ...porque no vaya encima de la brascada... ...pero es plato típico de barcubo... ...ahí tenéis, tenéis, cebolla, jamón... ...el queso frito, que aproveche... ...muchas gracias... ...esta mermelada está... ...guau... ...ya que me ha dado... ...ahí, qué rico, qué buena pinta tiene esto... ...uh, qué bien huele... ...yoli, todo lo que hace, le sale bien... ...yoli, todo lo que hace, le sale bien... ...ahí, es muy típica, yo creo que es el plato estrella de aquí... ...está estupenda, esto es de lo mejor... ...lo recomiendo a todo el mundo, que venga... ...muchas gracias a todos... ...muchas gracias a todos... ...muchas gracias a todos... ...muchas gracias a todos...